bendiciones amados hermanos dios le bendiga a todos este estamos en texas verdad mi familia mi esposa y mi hijo y yo tomamos un viaje un viaje largo por tierra lo duro este bueno los tomamos casi un día de llegar no de carolina del norte hasta houston y andamos aquí porque venimos a visitar la familia de parte de mi esposa y aquí andamos en una librería cristiana ahorita hay unas cosas unas plaquitas que tenía que agarrar aprovechando el viaje ya que allá donde yo vivo no hay librerías cristianas grandes que tengan las pláticas las plaquitas de los diáconos verdad pero aquí andamos es grande este lugar el grande es tu lugar esta librería aquí se encuentra en houston se llama librería cristiana se me olvida el nombre ahorita algo de regalos algo así no sé pero bueno solo para avisarles verdad hemos andado aquí vamos a estar aquí unos días mi niño también ha andado disfrutando mire aquí un vídeo que tengo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video